Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos os estén muy bien por su casita. El día de hoy vamos a hacer un delicioso queque o bizcocho de plátano. Hace mucho que no colgaba un video por aquí, pero quiero que sepan que estamos un poco más activos en TikTok, en Instagram también, así que si gustan nos pueden seguir. Bueno, este bizcocho es cero azúcar añadidas, es con harina de avena, así que vamos a empezar la receta. Bien, lo que vamos a hacer como primer momento es que vamos a separar las claras de las yemas. Vamos a utilizar tres huevos y en diferentes recipientes separamos por un lado las claras y por otro las yemas. Una vez que tengamos las claras separadas, lo que vamos a hacer es reservar las yemas y vamos a trabajar con las claras primero. Mencionarles que estoy usando huevos tamaño normal, ni muy grandes, ni muy pequeños, se podría decir que son medianos. Ahora lo que vamos a hacer es que los vamos a poner en este bowl y los vamos a comenzar a batir. Los vamos a batir hasta que esté punto nieve, más o menos, hasta que volteemos el tazón y no se caiga nada. Con la finalidad de que nuestro bizcocho o nuestro queque quede bastante suave y bastante esponjocito. Miren, aquí podemos ver que ya está totalmente la textura deseada, entonces que si volteamos el tazón no se va a caer. Ahora lo que vamos a hacer es tomar los plátanos, estoy tomando tres plátanos bien maduritos, los más maduros que tengas en casita. Y los vamos a poner en la licuadora con las tres yemas que habíamos reservado anteriormente. Los vamos a picar para que se nos haga más fácil. Y también mencionarles que al momento de licuar no los vamos a licuar bastante, sino aproximadamente podemos licuarlos unos 10 a 15 segundos. Bien, una vez que ya tenemos eso licuado lo vamos a reservar y por un lado vamos a tamizar la harina de avena, que más o menos estoy usando tres cuartos de taza, de las tazas medidoras pequeñas, esa medida son tres cuartos de taza. Lo vamos a tamizar con un poquito de sal y un poquito de polvo de hornear, levadura química, como algunos le dicen. Más o menos la proporción de una cucharada de polvo de hornear, de su preferencia. También lo vamos a tamizar para que nuestro bizcocho quede sin grumos. Una vez que ya tengamos tamizado, lo que vamos a hacer es mezclar lo que licuamos. Recuerden que aquí tenemos los tres plátanos y las tres yemas. Esto lo vamos a mezclar con el harina que ya tenemos de avena. Y lo vamos a tratar de integrar. No es necesario usar este batidor. En este caso, si tú gustas, puedes hacerlo como yo lo estoy haciendo, con una paleta, una cucharita así. O lo puedes hacer con una batidora de mano, de alambre, para integrarlo de una manera más rápido, más fácil. Entonces, que una vez que tenemos esto, lo integramos bien. Ahora vamos a agregar media cucharadita de vainilla para darle un toquecito más rico a nuestro bizcocho. Y vamos a seguir mezclando hasta que se integre con la harina y el licuado de los plátanos y los huevos. Y ahora sí, vamos a agregar un cuarto de taza de leche vegetal. En esta oportunidad, hemos agregado leche de coco. Una vez que esté totalmente integrado, que ya no haya ningún grumo de harina, lo que vamos a hacer es mezclar las claras que teníamos reservadas a punto de nieve de forma envolvente. Con la finalidad de que no pierda aire. Y luego vamos a engrasar nuestro molde muy bien para que no se pegue y lo vamos a enharinar, así. Y una vez que ya lo tengamos así, vamos a agregar la mezcla que ya tenemos preparada con mucho cuidado. Vamos a darle pequeños toquecitos para que no pierda el aire. Y se va a ir al horno. Yo el horno ya lo tengo precalentado. Recuerden precalentarlo aproximadamente 15 minutos antes a 180 grados. Y nuestro queque se va a ir al horno y lo vamos a dejar cocinar aproximadamente unos 25 minutos. Recuerden que no todos los hornos son iguales, así que lo pinchan antes de sacarlo para asegurarnos de que ya esté listo. El mío demoró aproximadamente 27 minutos. Una vez listo, lo dejamos enfriar unos 10 minutos y luego lo desmoldamos en un platito. Es un queque de verdad muy suavecito, muy esponjocito, que queda muy rico, fácil para una cena, un desayuno, ¿no? Para complementar. Aquí en esta oportunidad para decorarlo yo le estoy echando un poquito de azúcar impalpable en la parte de arriba. Pero recuerden que en la mezcla no tiene azúcar añadida. Así que este paso es totalmente opcional. Una vez que ya lo tenemos así, le podemos cortar unos platanitos, le ponemos arriba para decorar lo que se vea más vistoso y lo ponemos en nuestra mesa. Es una opción muy válida, muy rica, muy sana para las personas que quizás no están comiendo azúcar o harina, ¿no? Tiene harina de avena, solamente con el dulce de plátano. Si tú quieres darle un toquecito más dulce, le puedes agregar unas gotitas de stevia. Bueno, espero que les haya gustado este video. Así que sin nada más que decir, me despido. Ya saben, por favor, denle like, suscríbanse y síganos por Instagram y TikTok. ¡Chau!